El Jardín de Niños Federico Floribel de la Colonia Oceanía es un ejemplo del ausentismo escolar que se registró este lunes que inició el ciclo escolar 2017-2018. De una matrícula de 105 alumnos divididos en cuatro grupos fue evidente el ausentismo. Los padres de familia decidieron enviar a sus hijos a la escuela debido al eclipse solar y a todas las leyendas que se tejieron acerca de él. A las 8.55 eran apenas unas 15 niñas y niños fuera de la institución educativa. Sí, sí hay algo, pero no muchos, porque ahorita ya estamos viendo y ya sé, por lo que podemos observar aquí, ¿verdad? La mayoría está asistiendo a clases. Vamos a tener la precaución de no sacar a los lunes. Vamos a tenerlos aquí con actividades de integración. Para este martes se espera que la asistencia de alumnas y alumnos a la escuela sea del 100%. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.